Hola, ¿cómo les va a todos? En Puertas del Fin de Semana venimos a hablar del tiempo para el día viernes, que ya al nombrar viernes nos saca una sonrisa de oreja a oreja. Claro, se acaba la semana para muchos, aunque otros tienen que trabajar durante el fin de último empujoncito, por favor. Viernes 11 de marzo que llega con un remanente de lluvias afectando principalmente al norte del país. El resto con la mayoría de las provincias con buen tiempo, pero no es un dato menor hablar de las temperaturas, principalmente las mínimas, porque van a ser de frescas a frías en algunas provincias. Sí, en esta cuenta regresiva para recibir al otoño, verano que se está despidiendo y que a partir del viernes ya empezamos con la cuenta regresiva. Quedan 10 días para recibir la nueva estación. Si nombramos lluvias y tormentas nos vamos directamente al noreste y litoral argentino, donde el pronóstico nos sigue diciendo esto, sin embargo, si bien estos fenómenos se van a estar desarrollando desde la madrugada, afectando a todas las provincias de esta parte de la Argentina, desde la mañana también. En la segunda parte del día, hacia la tarde o noche, las lluvias y tormentas se van a estar desplazando desde el sur hacia el norte, así que no se descartan los mejoramientos temporarios y de cara al fin de el tiempo sería un tanto más estable. Descienden las temperaturas mínimas de entre 17 y 22 grados, máximas de 25 en el caso de Formosa y 28 en el caso de Misiones. Paraguas en mano porque lo van a necesitar. Damos vuelta a la página y hablamos del centro de la Argentina, donde el tiempo vuelve a ser un tanto más estable, sería el día más estable de lo que ha sido la semana. Sol aparcialmente nublado en todas las provincias, sin embargo, el ambiente va a ser seco a fresco. Todo esto por el viento del sector sur, rotando hacia el sector sureste, que los acompaña desde el día miércoles y el viernes, vuelve a decir presente. Es por eso que las mínimas van a ser bajas. Si hablamos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre 14 y 15 grados. Buenos Aires con 11, 12 grados de mínima nada más, así que va a ser un tanto fresquito. Pero la provincia de La Pampa va a ser la que va a empezar el día y terminar el día con un valor bastante bajo, de un solo dígito. Estamos hablando de 6 grados de mínima. No solamente les recomiendo un abrigo, sino un buen acolchado, una frazada, ¿por qué no? Para dormir. Pero la amplitud térmica va a ser bastante buena, llegando a los 26 grados, gracias al sol que los va a acompañar durante el viernes. Donde también descienden las temperaturas es en la región de Cuyo, principalmente las mínimas. San Luis con 9 grados nada más, ya despidiendo el verano con estas temperaturas un tanto bajitas, que nos hace dar chuchos de frío, sin lugar a dudas, si vemos la pantalla, estos valores. 12, 13 grados para Mendoza, San Juan, respectivamente, con máximas de hasta 28 grados, con una buena amplitud térmica, con un viento del sector este de momentos rotando hacia el sudeste, que los va a estar acompañando durante el final de la semana y un sol a pleno radiante. Otra es la situación en el noroeste argentino, donde la nubosidad sigue siendo presente, sigue pisando fuerte estas lluvias, estas tormentas durante gran parte del día, afectando principalmente a la franja central del noroeste argentino, con mínimas de entre 15, 17 grados y poca amplitud térmica. Sin embargo, con el correr de las horas van a estar recibiendo el viento del sector sur, rotando de momentos hacia el sureste. Nos vamos directamente a la Patagonia Argentina, donde también tienen mínimas bajas para este 11 de marzo, últimos días del verano, principalmente en el extremo sur. Tanto Santa Cruz, Tierra del Fuego, como Malvinas Argentinas, mínima de 6 grados, un dígito nada más, con una máxima que puede llegar hasta los 14 grados con muchas ganas. Sin embargo, no se descarta la inestabilidad, las precipitaciones durante gran parte del día. Aparte, no es un dato menor hablar de que en zona cordillerana, precisamente en el oeste de la provincia de Santa Cruz, no se descartan las precipitaciones en forma de lluvia y nevada. ¡Qué frío que va a estar! En el centro de la Patagonia, también mínima baja de 9 grados. Y en el norte no se quedan atrás, con mínimas de entre 6 a 11 grados. Para Río Negro, para Neuquén, bastante fresquitos. Sin embargo, las máximas son realmente agradables, de entre 24 y 27 grados, con la ayuda del sol, que los va a estar acompañando durante el día viernes. Y te recuerdo que si necesitas más información, te podés dar una vuelta por infoclima.com y seguinos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.